¡Suscríbete! Siempre les ando poniendo repelente chicas para los moscos Es que ahorita anda con Yo creo que ya mi amor Porque a Danielita como le pican ¿Vean mi amor? Siempre me le andan picando los moscos Entonces ya vámonos Vámonos Buenos días mi amores Que tengan bonito día eh ¿Tienen sueño mi amor? Son 7 con 6 Daddy si Bonito día las amo mucho ¿Qué pasa con el INE? Guadalupe Tadeides Le hace un descuento De 4 mil millones ¿Qué poca dice? Es una burla Un circo que bueno que salga más barato ¿Y por qué entonces? Hola hola amigas buenos días Ya fuimos a dejar a las niñas a la escuela Y pues ya abrí la tiendita amigas Ahorita voy a poner una lavadora Que son las cobijas de las niñas Van a ser las cobijitas Ahorita que está un poco Pues hoy no amaneció haciendo frío Fíjense anteriormente Dos días si tenía mucho frío Y hoy no Entonces dije voy a aprovechar Para lavar las cobijas Dejen me cierro No pude Una dos Ay no pude Entonces acá vamos a ponerlas Quiero que lavarlas temprano Para que les pegue el sol Me gusta que les pegue el sol Pues para que mate cualquier bicho Que llegaran a tener chicas Siempre esa es mi idea Como que siento que Ay se vino el elefantito de Dani Este elefantito como lo quiere mi niña Lo ama este elefantito Por cierto me hace falta Darle una lavada A todos sus peluches Todos los peluches Porque duerme con ellos Los elefantes Con los elefantes duerme con ellos Con todos Agarre una cobijita muy delgadita Y dos almohadas Pero miren las almohadas Estas que agarre Ya tienen tiempo con ellas Y como que ya el El relleno Ya se encogió Miren como que ya se hizo así Todo hecho bolitas Aún no llega el agua Pero tengo la del tinaco Que normalmente pues no nos las terminamos Empieza a caer agua como a las 11 De la mañana Entonces pues ya se me llena el tinaco Ya mientras yo ya le adelanté Este pues a lavar algo En el transcurso de la mañana Y ya se seca Ya cuando a partir de las 11 Que ya llega bien este Que ya llega bien el agua Pues ya Ya no me preocupo Lo único malo es cuando Me acabo el agua Y no mandan Que por ejemplo que no avisan Ahí si Porque si me ha tocado Muy rara Creo que me toco como una vez Que me acabé el agua Y no mandaban Y no mandaban Hasta que después ya vecinos Yo creo que hacen parecido Así igual que yo Y yo creo que ya hasta el final Ya dijeron que Que reportaron Y que ya habían dicho Que no No iban a mandar Pero es raro Aquí en mi fraccionamiento Donde yo vivo Casi siempre Miren Estamos poniendo el jabón Casi siempre Nos ponen el agua El día que es Gracias a Dios En ese aspecto Si no batallamos Por el agua Nos ponen el día que es Y pues es cuando Yo aprovecho a lavar Ayer este mantel Lo lave a mano O sea Lo acabo de mojar Este Miren Pero ya está seco Este mantel Con color Rosita Siento que se debe De ver bonito Con cubremantel rosa La otra vez Me lo rentaron Para un baby shower Y se miraba Bien bonito Nada más Que ahí si no grabé Pero El señor decoró Como con puros tonos Neutros Como con blanco Con beige Luchecito Ay Decoro bien bonito Bien bonito Y luego puso Aguas así en unos Como en unos Ay Como en unos Hay tanto que me gustan A mi No me acuerdo Como de esos cilindros De cristal Ay se me olvidó El nombre Y a mi me encantan Esos Bueno Puso dos Pero puso como tres O sea Se miraba bien bonito Porque eran Transparentes Y se miraba El agua Cafecita Bueno así Del color del té Se miraba el agua Y el otro No me acuerdo De que agua Yo creo que era De horchata Porque era blanca Y la verdad Se miraba bien bonito Así como que el señor Todo Bueno El señor y la señora Como que se dedicaron A decorar Todo Todo Hasta el agua Les digo Venían así Los colores Que eran de la mesa Y se miraba Bien bonito Bueno Bueno ya en lo que se llena Me voy a meter Porque tengo que ir A planchar Ya le hace falta Una lavada A mi toalla Que esta toalla Ya ni se usa Solamente Yo la utilizo Para Pues aquí Para planchar Porque me gusta Porque esta un poquito Gruesa Miren Entonces Esta es la que Siempre ando Utilizando Para planchar Pero Ahorita la ando Viendo que ya Esta sucia Aquí la verdad No se ni que le Cayo Miren Ahorita que termine De planchar Porque tengo que Planchar Estos 5 manteles Estos 5 manteles Y pues ahorita Lo que voy a hacer Voy a plancharlos Y ya ratito Ya que les digo Que ya caiga bien El agua Pues voy a lavar Bien esta toalla También para que Ya quede limpia Aquí ya esta caliente Si ya esta caliente Bueno amigas Este Espero que pasen Bonito día Yo ahorita Voy a hacer eso A ratito A ver que les grabo Más Porque hay veces Que Ay les decía Que hay veces Que siento Que no es tan Interesante Mi vida Digo Que les grabo A ver que les grabo Entonces cuando hago La comida Cuando me pongo A lavar O cuando así Es cuando les ando Grabando Pero hay veces Que digo A ver que más Les podemos grabar Que más hacemos Y pues amigas Pues ya Yo creo que Todos vamos a decir Lo mismo Porque es nuestro Día a día Como mamás Aquí como esposas De que tenemos De que tenemos Que hacer el desayuno La comida El lavar Y pues ya saben Que el quehacer Nunca se acaba Amigas Es lo único De que pues tenemos Para hacerles contenido A las personitas Que les gusta De limpieza Que incluso Tiene tiempo Que no les hago Un video El de limpieza Han de decir Karen no limpia O que No amigas Todo el día Ando limpiando O sea Como que mantengo Limpio Como que si Por ejemplo La estufa La limpio Si los trazo O sea Son cosas Que diario Se tienen que hacer Bueno Que yo siento Que diario Se tienen que hacer Entonces Pues ahorita Voy a hacer esto Les digo A ver al ratito Que más hago Eh Quería pasar A la central de abasto A comprar chiles Sabaneros Si voy Les grabo Va Bueno Nos vemos En un ratito Más Amigas Miren Vine A dejar Unos manteles Y unas sillas Ya estamos Aquí en el salón Ya bajó Mi esposo Bueno Bajamos Entre los dos Las mesas Bueno Las mesas No Las puras sillas Ya nada más Faltan Los manteles Ya son de diez En diez ¿Verdad? Vean Nueve diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si son de diez Cada hilera Ahí quedó Vamos 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 Porque acá Mi señor esposo Me dice Que siempre voy Con el mismo Me dice ¿Por qué no llegas A otro? Vamos a ir Acá amiga Como en otros lugares Este La central de abasto Pero Pero pues Si hay varios puestos O sea Si hay varios locales Vamos a llegar A uno de acá De la entrada Que si ya vi Que había En habaneros Aquí están También con Fritos Bueno Así como que Asaditos Con Salsa Maggi Limón Saben bien Buenos Gracias Les voy a hacer un unboxing Como dicen de lo que compramos Miren La verdad si siento que estuvo barato Porque de esto Cuanto creen que fue Fueron como un kilo y pasadito Y fueron 20 pesos Esto matillo miren Se me hizo super bien Fueron 180 Porque acuérdate que fue algo en total Fueron 180 pesos En total miren Déjenme les muestro Me traje 4 aguacates Bien grandotes Eso si me dijo que estaban A 80 pesos el kilo Se me hicieron super bien A 80 pesos el kilo Me traje una cabeza de ajo Porque la vi se me hizo Bien grandotota Y me gustó Dije Ay me la voy a llevar Y me traje La verdad no se cuanto fue aqui Miren Pero son muchos chiles sabaneros Muchos muchos chiles sabaneros Y tambien trajimos Un puñito De este chile Caribe Creo que se llama Caribe Estos güeritos Ay que con limon Y tantita salsa Maggi Saben bien ricos Entonces pues Estas fueron nuestras compras Ahora si ya vamos a casa Porque no hemos almorzado No hemos almorzado Entonces vamos a ir a almorzar Amigas Miren mi esposo Ese ratito tendio Las cobijas Que les dije Que estabamos lavando Y ahorita me dice Amor Tu ve por las niñas Yo prefiero lavar Como lo ven Ahorita yo iba a lavar Otras cobijas Y me dijo No tu ve por las niñas Dice tu ve Y yo me quedo a lavar Entonces ahí vamos Chicas Por las niñas Ay Está siendo un calorcito Yo creí que no iba a ser Tanto calor Pero si Miren el aire Vean el aire Como se mueven los mangos Bueno Nos vemos en un ratito Nos vamos a ir Por mis bendiciones Hola hola Como están Eh Miren Hoy vamos a limpiar aquí Nos acaban de Instalar ahorita Mi papá Y mi esposo Esas repisas Pero pues vean Hay mucho polvo De que Por los hoyitos Que se les hacen Pues caen Están bien grandotes Miren De acá De acá de lejos Se ven más chiquitas Pero no Si van a caber Muy bien Los juguetes De mis hijas Que quieren acomodar Ahorita mi papá Y mi esposo Lo estuvieron haciendo Pero como ya tenían Tiempo Que estaban Este solamente Guardadas Allá afuera En la tienda Vean como están De sucias Ahorita voy a hacer eso Ya después Nada más les mostraré Como acomodaron Mis hijas Sus barbies ¿Te gusta mi amor? Ahorita Como cuando las vean Acomodadas Las van a ver Diferentes Se va a ver Más bonito Y ahorita pues Esa es la idea No sé si meter La aspiradora Porque vean Hay mucho Polvo O con la escoba Ay miren Se quita fácil Voy a andar Quitando también Así lo que es La Limpiando la pared Ahorita Le dije a mi papá Porque él tiene taladro Entonces ahorita Le dije a mi papá Que si me ayudaba Y pues si se puso Mi esposo Con mi papá Estarlas acomodando No les la ve Amigas Porque yo estaba Haciendo el desayuno 10 de 10 Papi Gracias Entonces pues Miren ahorita Dani anda bien Emocionada Dani anda bien Contenta Porque va a acomodar Aquí sus barbies Entonces pues Nos queda A nosotros Limpiar Ahorita mi esposo Ya se fue La trabajar Y yo estoy Aquí con las niñas Ay lo bueno Que si se quita Fácil el polvo Miren Ya más adelante Si tengo oportunidad Las voy a pintar Porque las quiero Blancas Quiero las repisas Blancas Para que se vea Más bonito Que haga combinación Con ese mueble Miren Por aquí Voy a ver Si las puedo Acomodar Para dejarlas Un ratito Aquí conmigo Ay creo que Se ve más El perfume Madre Si Ahorita van a Acomodar Ustedes Dani anda bien Feliz Rápido Quitó su Su casa De muñecas De aquí Rápido Quitó Todo 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 Quitó Dani Rápido Estas repisas Yo se las mandé A hacer A un señor Que es carpintero Que fue el que Nos hizo La cocina Integral Nos hizo El mueble Del baño Nos hizo El mueble Que tengo ahí Este Abajo de la Televisión Ese señor Me hizo Esos muebles Se supone Que a mi gusto Amigas Porque yo solamente Le decía Las medidas Y yo había Medido el estéreo Y me las hizo A como A como Yo le dije Pero ya ven Que ahorita Con Pues con El U2 O con Una bocina Chiquita Ya no se Ocupa Tanto Estéreo Entonces Pues hace Mucho De él Nos deshicimos De ese Estéreo Ya no Lo tenemos Bienvenidos Aquí aprovechando le voy a dar una limpiadita a lo que es aquí su mueble, su tocador de mis hijas, pero voy a poner todo acá. Voy a poner todo acá para poderlo desocupar y pues que se vea bonito para que quede limpiecito, todo sacudidito. Luego Dani es la que me quiere andar ayudando a limpiar los vidrios, miren el espejo y es por eso que está así de manchado, porque luego ella agarra cualquier trapito y se pone a limpiar mi niña. No le digo nada porque la intención es lo que cuenta, la intención pero hay veces que miren como si lo deja todo, pues no sé, todo pálido ahí no sé cómo decirles, todo chorreado. Piedras en la casa van a encontrar en cualquier lado amigas porque es lo que mi papá les ha enseñado a las niñas y vean cuando encuentran una piedra que les gusta la traen a casa y la tienen como un adorno súper importante. Bueno, voy a sacudir esto, voy a vaciarlo todo, por aquí les voy a dejar para que me acompañen un ratito. ¡Suscríbete al canal! se acuerdan de este muñeco que Dani me lo pidió el día de su cumpleaños que miren es un Ken creo que de Ken es el único que tiene que nos encanta porque tiene este sus manchitas miren de la enfermedad de vitíligo y a mi Dani le encanta la que ya no le pude conseguir fue la mujer la que era creo que en sillas de ruedas no, no es cierto era una de cabello rizado que tenía igual la enfermedad de vitíligo pero pues amigas esa ya no la pudimos encontrar estaba bien bonita y Dani me la pidió pero esa no se las pude conseguir esa si no o creo que si la vi pero ya estaba muy cara porque al principio hagan de cuenta que cuando primero las lanzan creo que valía como 400 pesos y ya después cuando pasó tiempo creo que subió muy cara valía como mil y algo y dije no ya es mucho creo que si es cierto creo que ya me acordé que subió de precio y ya no se las compré ya moví el mueble miren porque les digo cuando me gusta hacer limpieza así como que un poquito más a profundidad me gusta andar quitando los muebles según yo ya había limpiado aquí pues miren lo normal está el enchufe de la tele vamos que ando tardando un poquito más porque como me hablan y ahí tengo a Dani y a Alison les digo ayúdenme a vigilar la tienda cuando hablen me gritan rápido y yo ya salgo vamos a limpiar este espejo sucio sucio y pues ni modo que no miren amigas aquí están las marcas de estas niñas aquí están las marcas de que ellas estuvieron aquí y y y y y y y Bebé, pero conmigo, a mí me gusta. ¿Ya no falta ninguna? Pruébalo, pruébalo, a ver. ¿Cómo se llama, Joaquín? A mí se me gustaron los dos. Ah, es tejuino, se me olvidó el nombre. A ver. Miren, mi esposo llegó de trabajar y mira, nos trajo un tejuino. A mí se me gustaron los dos. Esos son antojos de mi esposo porque a él le gusta mucho el tejuino. ¿Pero qué es? Yo por él lo tomo porque yo antes no. Pruébalo, pruébalo. ¿Qué es? Pruébalo. Con chilito. Con chilito. Y a Dani le encanta. ¿Te gustó, te gustó? Miren ya cómo llevan porque ya están organizando. Yo estaba lavando allá afuera y ellas llevan organizado, pues, pues eso, miren. ¿Cuánto les falta, mi amor? Por acá ni se diga porque todavía no acomodan, pero miren, allá tienen ya bien bonito. Eso, Dani. Ya quedó. Ya quedó con ayuda de mis hijas porque yo las dejé que ellas acomodaran solitas. Cada quien se puso a acomodar sus muñecas. Arizano le quiso poner las cabecitas a sus Barbies. Dani, sí. Vean qué bonito les quedaron. Aquí ya nada más estuvimos, este, ordenando la casita, limpiándola, limpiamos ahí. Fue lo que más fue, así como que más limpieza extrema este pedacito. Y miren, me estoy dando cuenta que también guardaron la mini. De esas nada más tienen una que vienen siendo así en grandes, pero esta es chiquitita. Es una mirruñita, miren, de muñequita. Ay, es una cosa bien linda. Que trae la cabecita y la mascota, vean. Ahí se la voy a dejar. Es así como esas. Y pues miren, así ya quedó. Ya quedó ordenado, ya quedó limpio. Aquí quedó bonito también su área de su tocador de ellas. Y pues el espejo ya se ve. Ahora sí me veo, veanme cómo estoy desudada. De que andado de aquí para allá. Bueno, y mojada porque anduve exprimiendo ahorita el trapeador porque me puse a trapear. ¿Qué pasó, mamachita? Danielita ya viene reluciente de que se metió a bañar. Y pues Allison también ya se está cambiando. La dejé abierta, mi amor. Sí. Sí. La había puesto ahí. Ah, bueno, pues. Esta es con esta. Ah, esa es así, Jaime. Ay, que sí es cierto, no me he dado cuenta. Pues bueno, la limpieza de hoy aquí fue un éxito, ¿verdad? ¿Te gustó, mi amor? Sí. ¿Qué tanto? Mil de diez. Mil de diez. Ay, mi amor, qué linda. Yo la verdad no sabía si ponerlas ahí o ponerlas de este lado. Andaba todo indecisa, pero siento que estaba bien ahí porque como ahí está la casita, siento que ya si llega a ocupar una o que va a jugar, la puede bajar y jugar. O sea, ya después la vuelve a ordenar. Y su cabello. Ajá, tiene el color bien bonito. Le gustó mucho porque anduvieron bien felices ordenando ahí. En esos espacios todavía no sé qué van a poner. ¿Qué pasó? ¿Qué van a ordenar ahí, mi amor? En esos pedazos. Estamos en la hora de preparar la comida. Bueno, ya se me hizo un poco tarde porque también estuve lavando. Este... La verdad no tenía planeado de poner las respisas el día de hoy. Nada más que mi papá como vino ahora, eh... Como vino, pues mi papá tenía el taladro. Entonces, pues, aprovechamos. Miren, aquí estoy haciendo unas gorditas de atún en salsa verde. Nada más que creo que me pasé de agua. Estoy esperando a que hierva un poquito para que quede más espesita la salsa. Aquí ya parte para Dani de que no pican. Y para Allison. Bueno, Allison come con chilito. Entonces, por eso no le aparté mucho. Esas son para Dani. En un dado caso que quiera más y así. Y pues aquí estoy haciendo una sopa fría. Miren, que es como un tipo espagueti con crema y jamón. Eso es lo que vamos a comer ahora. Y yo no sé dónde sale tanta basura, vean. En lo que fue el atún. Ah, me puse a picar una piña. Y aquí anduve botaneando piña. Ay, que está bien dulce, bien rica. Ya vamos a sacar la basura para que no arome tan feo aquí adentro de la casa. Y es la última, miren, de lavadora. Ese rato estuve lavando mis toallitas a mano. Las que son para secar los trastes. Y yo creo que mi esposo está regando las plantas porque ya sacó la manguera. Pues bueno. Ay, que escándalo. Yo creo que hasta aquí les voy a terminar este video. Nada más me voy a poner a atender mi ropa. Voy a ponerle a exprimir. Les grabé un poquito de lo que hice. Hoy es un día que es 23 de noviembre del 2024. Ya casi, casi estamos ahí siempre. Ya se terminó este año. Se me hizo súper rápido. Pero pues ni modo, así es. Vámonos por el 2025 si Dios quiere. Y pues yo creo que hasta aquí les voy a dejar este video. Espero que les guste. Dejenme un comentario bonito. Díganme, ¿qué andan haciendo ustedes? Comentenme, ¿qué andan haciendo? ¿En qué ocupan su día? Espero que estén muy bien. Que pasen bonito día, bonita tarde, bonita noche. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye. Amor. Bye. Bye. por maldosa